Hola que tal emprendedores magnéticos, hoy es día de asesoría a nuestros estudiantes magnéticos así que vamos a escuchar sus preguntas Hola que tal, como te va, como te ha ido, cuéntame, muy buenos días Nosotros ya tuvimos nuestro primer curso de panadería ¿Ya? Sí, tuvimos unos 22 participantes Ah, que genial No sé, sí, no sé, bien Y ayer ya publicamos igual de un curso de panadería y otro de pastelería para la otra semana ¿En qué necesitarían ustedes ayuda o apoyo exactamente? Ahorita quiero saber más o menos en qué público me debo enfocar Es que ahorita como es online, no sé si, creo que todo el país es muy grande Pero no, esa parte no sé a qué ciudades más podemos Ya verás, yo lo que te puedo recomendar es La gente cuando ve un curso casi siempre también revisa desde qué ciudades del curso Por ejemplo, si yo estoy en la ciudad de Quito y veo cursos Inmediatamente la gente revisa si es que esa empresa pertenece a Quito O nos están ofreciendo de Ambato, de Riobamba, Latacunga, etcétera Entonces, por ejemplo, ya, entonces tú lanzas en Quito y ciudades de alrededor Y luego pues haría otra campaña Haría otro conjunto de anuncios más bien Y pondría otras ciudades Probaría también Ambato Probaría yo que sea igual Por ejemplo, Latacunga Probaría Riobamba Para ir viendo qué tanta acogida tiene ¿Sí? Y a medida que ustedes ya vayan creciendo Vayan creciendo Ya la gente va a ir confiando en ustedes Por ejemplo En la ciudad de Ambato Nosotros siempre lanzamos publicidad, por ejemplo Ambato Y lanzamos también lo que es Latacunga Salcedo Porque son ciudades que siempre están alrededor Y que siempre también están interactuando con Ambato Porque somos obviamente la capital de la provincia Y cogemos ciertas ciudades que están alrededor Entonces, de esa forma La gente tiene un poquito de más confianza Listo, entonces Pero de todas formas También podrían ir probando poco a poco Poniendo otras ciudades Más lejos Para ver qué va pasando Lo principal y lo primordial acá Es que la gente cuando vea la publicidad de ustedes Mucha gente va a ir a revisar también su página ¿Sí? Porque eso es lo que hace la gente Ve una publicidad Algunos sí no revisan nada Pero hay otros que sí nos gusta revisar A ver, veamos Qué tan buena es esta página Como para ver si tiene o no Credibilidad para mí Entonces entran a tu página Y tal vez van a ver ahí Que tienes videos Que tienes un contenido Que ya para mí Yo puedo decir Sí O sea, veo que ellos saben Veo que ya han hecho otras cosas Y todo Entonces eso es sumamente importante El cómo estás llevando tu página Porque esa es la cara Yo voy a invertir Entonces yo te recomiendo Un 10% de esos 500 Yo te recomiendo Que si es que es para prueba O sea, para ver Qué tan acogida tiene Empieces con uno De tres Tres dólares diarios Pero esto es para probar O sea, es para ver De los diferentes artes que lancé Cuál es el que mayor aceptación tuve Por ejemplo, yo que sé Hice cuatro imágenes Pero la imagen uno Y la tres Funcionaron mejor Entonces ya sé que con esas dos Ahora sí le voy a invertir más a las dos A las otras ya les pongo en stop O les pongo en cancelar Y yo te recomiendo Que para lanzar un curso Es muy importante Que primero elabores varios artes Sí, varios artes Para captar la atención O sea, varias imágenes Del mismo curso Yo cuando lanzo acá los cursos Casi siempre lanzo Anuncios Pero con unos cinco artes Por lo menos Sí, entonces Son cinco imágenes diferentes Y todas publicitan lo mismo O sea, el mismo curso Pero son cinco artes diferentes Entonces las personas Pag ven una imagen Por ahí se interesan Le dan click Le ven la otra imagen Se interesa y le dan click Y así, o sea Estoy ahí, ahí, ahí Con diferentes artes No solamente con el mismo Porque Facebook va evaluando Cual de todos está funcionando mejor Entonces primero voy eligiendo Los anuncios ganadores Para ahora sí empezar a invertir En el momento de por ejemplo Ya elegir los espacios Los espacios en donde tú vas a hacer la publicidad Yo te recomendaría que A medida de lo posible Crees artes dedicados a cada espacio O a cada nicho que te da Facebook ¿Por qué? Porque recuerda que Facebook Tiene muchos nichos Para meter publicidad Por ejemplo Un nicho son las historias Otro nicho Es el feed principal de Facebook Otro nicho En cambio es Los videos En el Facebook Watch Cuando tú le das click a un video Es como que se te abre Otro apartado Solo de video Y así Facebook tiene varios nichos Entonces yo te recomendaría Que Vayas creando arte Para cada uno de ellos Porque por ejemplo Habitualmente lo que se hace es Yo lanzo una publicidad ¿No es cierto? Y la imagen de la publicidad Generalmente es cuadrada O en formato 16-9 ¿Ya? Yo recomiendo más en cuadrado La verdad Al momento de hacer publicidad Porque se adapta muy bien Incluso para Instagram Listo Entonces Listo La gente elige todos los nichos De Facebook En lo que nos permitan Y manda la publicidad Yo lo que recomiendo Es que por lo menos Crees un arte Del mismo anuncio Pero exclusivo Para lo que es historias ¿Sí? Por ejemplo Yo cuando lanzo Nuestros programas Yo creo una imagen cuadrada ¿No es cierto? Pero esa es exclusivamente La imagen que se va a mostrar En el feed principal De Facebook Pero como también Quiero que se muestre La misma publicidad En las historias Tanto de Facebook De Instagram Y de Messenger Yo creo otra imagen Solo para las historias O sea Yo elaboro Del mismo anuncio Del mismo anuncio Yo elaboro Diferentes artes Para que se adapten En los diferentes nichos De Facebook ¿Por qué el brochure Es importante? Porque Primero le da Una apariencia Totalmente diferente A tu curso O sea No es un curso cualquiera En el que Me escriben al Whatsapp Y les envío la respuesta Así de cuánto vale Toda la información En Whatsapp No Yo les envío un brochure Ahora Ni bueno ni mal Lo que yo te recomiendo Es que de todo lo que escuches Y en cualquier curso Que tú ingreses Nadie tiene la respuesta Nadie Nadie tiene la verdad absoluta Si Entonces por ejemplo Yo envío brochure Pero eso no quiere decir Que todas las personas Abran el brochure Hay muchas personas Que les da pereza Y ni siquiera abren Entonces lo que yo te digo Deberías tener Las dos opciones Una con la respuesta rápida En donde tú le saludes A la persona Y digas Hola Juan Como estás Chévere Te voy a enviar un brochure Con toda la información Esa es la respuesta grabada Le envías el brochure Y que también después Tengas otra En que le mandes Un pequeño resumen Del precio Los días Etcétera Entonces para que tengas Las dos alternativas Va a haber personas Que no abran el brochure Pero tal vez Si se dieron el tiempo De leer el mensaje En donde está resumido De que consta tu curso Estoy aquí para ayudarte Cualquier cosa Si necesitas que revise Si necesitas así mismo Que revise tal vez Tus artes O tu copy Pues me envías nomás